Hola, estamos en el pueblo de Tastil, Santa Rosa de Tastil, Provincia de Salta, vinimos a ver a Don Ramón y bueno, este es el pueblito, muy lindo, son 150 metros, los cerros maravillosos, me subí a aquel, pero me cansé. Los chicos jugando, desde el colegio de acá, de la zona, muy lindo todo, artesanía, allá está el restaurante, donde vamos a ver un ratito, las grafis que los trajo, los cerros, no pudimos hacer pipí ni popó, no hay agua en los baños, están todos los baños cerrados. Así que, tuvimos que ir al cerro, hacer pipí, acá está, acá está el morcito, con Maxi, con Maxi, o Constanza, reposando, tranquila, 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 que está todo bien, así que bueno, todo bien, acá, esperando que la gente que vino con nosotros y nos retiramos para Santa. Nos volvemos, chao, chao, chao.